Tu Monchi El Tiempo No Ha Logrado Que Te Olvides No Ha Borrado Las Huellas De Tu Amor Todavía Siento El Sabor De Tus Besos En Mi Boca Todavía Siento Tus Manos Acariciándome La Pien Y Yo No Quiero Seguir Así Estando Con Ella Y Pensando En Ti A Mi Me Está Pasando Igual No Dejo De Pensar En Ti El Día Que Me Levanto Contigo En La Cabeza Lo Llamo Por Tu Nombre Y Yo No Quiero Seguir Así Estando Con Ella Y Pensando En Si Que Tontos Que Locos Somos Tu Y Yo Estando Con Otros Y Amándonos Que Tontos Que Locos Somos Tu Y Yo Estando Con Otros Y Amándonos Música A Música A Música Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquel Los sentimientos del chaval Bienvio Ortiz En esta ocasión Esto no va para usted Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Música Fugieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Música ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Música Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Música Sí señor Es lamentable el caso Música A mí Que esté el más lleno otra vez Música Música Vaya tú Vaya tú Música Música Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Música Tú a mí me lo dijiste Música Que pensara muy bien Porque en la vida existe Música Amores con malicia Música Música Yo no quería enamorarme Música Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Creyendo en ella Creyendo en ella todo se lo di Sí Ay caramba Música 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 Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me pijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Y yo no sé Yo escarzarán Y yo Y yo A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Redunciar al amor Pero es que no puedo Pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No me he dormido en nada Pensando en tu belleza Y lo voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí a tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo desamor Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estudo y en mi lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Te fui a alcanzar Veamos que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No Hoy vuelvo a sentir tus ojos Sobre mi pasado Y es como una nube Arrepentida pero eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo nunca he podido Controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Disfrase de canto Nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes Volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero No más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelvas Mami Mami Duyendo más jefe otra vez André Sanz Y el Bacha tú Mami Bacha tú Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer y yo no la pude ver Se había ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay, amigos y la ven, dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay, amigos y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y lo ven, mira que la quiero ver Hay amigos y lo ven, mira que la quiero ver Oye lo hay mami, tomando otra vez Solo y triste Kiko Rodríguez Que me llamen vagabundo, borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oye Gregorio López Dimele a Hansel Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer Música 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 Medicina de amor Música 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 Que me puede explorar, mi cáncer de amor Música Música Que tan mal me porte mi corazón Música Que me tiene tanto rencor Música Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor y vengo de ti Porque tú eres una mujer Que me puede curar mi cáncer de amor Otro año pasó muriendo Y no olvides mi corazón Y me puedes curar Dando ¡Bachateame mamá! Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Voy encherla a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Altura Amor Escucha las palabras De Romeo Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Hoy día olvidar Aquel romance Que ha paseado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También Se engañó A olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Te invento El amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Llego Llego en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como un muero El fin De la volada Tú saliste Ahora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado No, 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 no No lo vuelvo a hacer Hoy te juro Que he perdido La razón Y hasta la noción Del tiempo Por mi engaño Hice de tu vida Nunca lo haría eterno Por pensar que era Absoluto dueño De tu amor Vivo entre rejas Condenado Estar tirado En un rincón Pensando que un día Fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso Mis cenizas quedan He aprendido Que la soledad Castiga Y hoy que no estás Tú Voy muriendo en vida Pido solo De tus labios La piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas Porque mis heridas Se han cerrado Por completo Y de tu amor Queda un sentimiento Amargo y oscuro Del que ya no sueño Volver a probar Si llegaste Para pedir el perdón Déjame decirte Que no soy de piedra Tampoco la masa A la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme Te he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero No puedo volver jamás Me merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa Y tu crueldad Nunca vi en ti Solo Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Vete porque mis deseos Lo ha entregado Alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no